Mi primer recuerdo era de que yo estaba con un muchachito, un niño, mi hermano en brazos que le estaba cuidando a mi mamá, porque éramos muchos, éramos diez, pero yo era la mayor. Entonces estaba, pasaba por la calle, la gente a caballo, y pasó un joven, un muchachito, como era de mi edad, guapo, y muy atractivo, con un caballo, y traía dos botes de leche, uno en un lado y en otro, y él sentado en medio. Y yo, pues, toda greñuda, así con el muchacho aquí en brazos por un lado, y oí que venía un caballo, y volteé, y lo vi, y era Alfonso, de chiquito. Era Alfonso de chiquito, y lo miré y dije, oh, sí está guapo el niño ese. Y pasó él con su caballito, y traía sus botes de leche, pero él arriba también del caballo. Y luego yo, ya después, él pasó y me metí para adentro a ver qué estaba haciendo mi mamá para dejarle su niño. Y luego después de allí, pues no, ya no lo volví a ver, pues, era nomás un, estábamos chiquitos, tenemos como unos, yo creo, unos 10 años o menos. Y, pero él también era el más grandecito de su familia, de hombres, porque eran cuatro hombres y era el primero también él. Y su papá lo había vestido un toro, lo vestió un toro y estaba enfermo. Y él le tocaba ir a traer, a traer la leche, a traer la leche para, pues, para las escremadoras. Porque él ya después empezó a trabajar en la escremadora. Pero era muy andaliego, después ya se fue para Veracruz y ya no lo volví a ver. Ya tenemos 27 años. ¿Cuándo nos volvimos a encontrar? Ya tenemos 27 años, se me dice. De repente aparecía y de repente pasaban meses, años que no, que no aparecía. Porque él se iba para otras ciudades. Entonces se fue para Veracruz. Estaba, las últimas veces estaba en Veracruz. Entonces le dijo, y cuando llegó, dice, se me acerca y le digo yo, dice, ¿te acompaño? Le dije, no, tú no me acompañas, le dije, porque yo, la verdad, no quiero que me acompañes. Entonces, dice, oh, está bien, a la noche te voy a llevar serenata. Si sales, bueno, y si no, ni que estuvieras tan buena, cabrona. Le dije yo, oh, que está bien. Así pasó. Se fue, se fue y me dejó y yo me vine. Porque yo no quería que la gente me viera con él. Porque él tenía muchas novias. Yo siempre decía que, pero aunque no fueran sus novias, él las acompañaba, él se les arrimaba. Él, y luego, a lo veras, dije yo, pues, pues, vivo la serenata. Los músicos y cantando y todo, dije yo, ay, está re loco este hombre, este muchacho, no es mi novio ni nadie. Y ahí viene con la serenata. No, pues, toda la gente se ganó el cariño de todos, mujer, de mi tío y de todos. Y que, bueno, pues, ya, dijo. No, pues, yo nomás me asomé poquito y dije, ay, no, es este loco otra vez. Y así pasó. Y ya, pues, cantaron y ahí la gente le aplaudió y todo. Y se fueron, ya se fueron. A seguir dando serenata por todo el pueblo. Porque ellos daban serenata por todo el pueblo. Eran muy, muy alegres. Pues andaban, ah, pues, que vamos a, vamos a, acompáñame y llévale a fulana serenata. Vamos a cantarle a otra. Y así anduvieron toda la noche. Y, bueno, no fui la única. No fui la única de la serenata. Y después, ya no lo volví a ver. Después, cuando lo volví a encontrar, dijo. Mira, me voy a ir. Yo, ya sé por qué no me quieres. Porque no tengo dinero y porque estoy pobre y por todo eso. Pero me voy a ir para el norte. Y cuando venga del norte, me voy a venir a casar contigo. Le dije, no, hombre. Dijo, sí. Le dije, sí, te espero. Porque yo ya me voy a casar con el primer pendejo que se me ponga enfrente. Tan urgida que estaba yo. Le dije, sí. Oh, yo, sí, sí, me espero. Le dije, porque con el primero que se me ponga enfrente me voy a casar. ¿No crees que no se vino? ¿Sabes lo que hizo? Pues mandó al padre para que me pidieran porque así nos íbamos a casar. Ay, que lo que era, por Dios. Si ni mi novio ni nada, pues nos casamos. Nos casamos cuando antes de cumplir los 27 años. Me decía mi mamá y yo una madrina que tenía cotorra vieja. Juanita, ¿por qué no te vas de monja? Mira, vete de monja. Hay un convento donde están recibiendo muchachitas así como tú. Y pues se casan con Dios. No, yo me voy a casar. Yo no me voy a ir de monja. ¿Cómo me voy a ir de monja? No, sí, vete de monja. Le decía yo, ay, no, la verdad, no. Yo creo que yo no nací para monja, no. Y un día me voy a casar. Ya estoy grande, pero me voy a casar. Entonces, en ese mismo mes, mi cuñada Lupe, la hermana de mi esposo, dijo, no, pues, Alfonso, tú tienes que, aquí no hay trabajo, y el trabajo que hay, pues, es de albañil, y te pagan muy poco, y yo no sé tú qué vas a hacer con Juana, y no tienen dónde vivir, y están con su mamá, y están en un lado. Dijo, no, yo voy a rentar un cuarto. Y fue y rentó un cuarto, y como él decía, no nos regalaron ni una cazuela ni nada. Entonces, él se iba a trabajar de albañil, pues, haciendo casas, pues, a los albañiles, ya ves que construye en construcción. Se fue a trabajar en construcción. Yo no sabía cocinar. Ya estaba vieja, pero no sabía cocinar, porque nunca me gustó. Nunca supe cocinar. Entonces, las chiquillas, chiquitillas, así, cuando ya iba a llegar mi marido, que eran las doce, porque a la una venían a comer, corría a la tienda y compró dos huevos y un pedazo de chorizo. Y ya corría con mi mamá para que mi mamá me diera las tortillas. Me daban un altito de tortillas. Y a ver si alcanzaba a llegar, y a mí la lumbre no me prendía, no tenía estufa. No me prendía y le ponía unos cotes y unos leñitos y no ardía. Pues, se me quemaba todavía cuando nació Rafael. Por eso Rafael me decía, tú me das puras cochinadas. Estaba chiquita. Entonces, pues, ya hacía el chorizo, desbarataba el chorizo, le quebraba los huevos, y ya él llegaba rápido. Pero tan guapo mi marido, tan atractivo. Era sexy, muy atractivo. Bueno, era un hombre que tú dices, me lo quería llevar a la cama, porque este hombre está como quiere y no, y vete a... Así, de veras. Era atractivo Alfonso. Guapo, guapo que era. Moreno, no estaba prieto, no estaba prieto, ni estaba güero. Estaba como, tenía un color como entre... Pues, no era moreno. Todos son güeros en su casa, de ojos azules, pero él nomás era el moreno por su mamá. Su mamá era morena. Entonces, llegaba y ya, ok, comía rápido, le arrimaba el agua y todo, y luego se iban. Porque era rápido. Venían a comer a la una y se volvían a regresar al trabajo. Y bueno, pues se volvió a regresar. Ya cuando llegaba la tarde, pues nos íbamos con mi mamá, con mi abuelita, estábamos allí. Ok, mi mamá siempre vivió con mi abuelita. Y este, dijo mi abuelita, Juana, es que... ¿Por qué no se vienen a vivir aquí conmigo? Yo les dejo mi cuarto, este, para que vivan aquí. Yo me voy a... Con Angelina, mi hija, y aquí está, pues aquí está esta estampa, que no paguen renta. Y bueno, pues dejamos el cuarto donde vivíamos y nos venimos con mi abuelita. Entonces, ya allí, Lupe, mi cuñada, le dijo a Alfonso, ay, pues, ¿por qué no te vas para el norte? Vete para el norte, fíjate que... que yo te presto el dinero. Y dijo él, ¿sí? Dijo, sí, préstame el dinero, pues sí me voy. Y le prestó el dinero y se fue. Pero ni él y yo supimos que yo estaba embarazada. Estaba embarazada. Entonces, este, ya me fui. Un día, dijo, voy a ir a visitar a mi suegra, dije yo. Me fui. Pero estaba como paradilla, era la calle así de su vida. Y me fui por ahí. Ya como a las seis de la tarde, dije que ya me venía para la casa. Y corrí. No, pues sí corrí, pero yo no me pude detener. Y sigo corriendo. Y ándale, que estaba embarazada. Y que después de ahí, yo ya no me aliviaba. Estaba otra vez enferma, enferma, enferma. Y me salía una cosa como ya como negra de mí. Y dije, ay, yo no sé, estoy enferma. Y el Alfonso ya estaba en el norte. ¿Qué todavía no sabía? No, ya estaba aquí en San Diego. Se vino para San Diego. Entonces ya, este, cuando, ya le, pues, ya me llevaron al hospital. y me hicieron una cesárea, una cesárea me hicieron. Y me sacaron el niño muerto, pero ya estaba despegado. Se despegó. Pero no se salió. Nomás se despegó. Y entonces dijo, pues también toqué fondo, mana, porque, porque me fui. Me dijo, ya la perdimos, ya la perdimos. Y que dijo, porque me pusieron la de esta, la, me durmieron toda. Entonces, este, dije yo, pues, oye, ¿qué decía? Ya la perdieron. Yo solamente sí que fui que me fui un po, un hoyo, un hoyo, como oscuro. Y, y no, pues ya, salí. Me, me regresaron. Me regresaron. Y me, cuando, cuando me regresaron, ya, este, pues me dejaron dos días ahí. Después ya me fui para la casa. Ya le dije a Alfonso que me había embarazado y que no, pues que no lo tuve. Entonces ya, otra vez, ya no me embarazé hasta los tres años, porque yo quedé mal de la, de lo que me hicieron. Ya no me embarazé. Hasta ya tenía tres años y, y pues él, juntando chiquillos de todo, porque le gustaron mucho los niños diario. Juntaba niños de todos, de todos lados, de sus sobrinas y todo. Bueno, ya nosotros como que nos retiramos un poco. O que yo sentí que Alfonso se retiró de mí. Ya no era yo su prioridad. Su prioridad era andar juntando niños, jugando con niños, llevándose, yendo a los bailes con mi hermana. Había cada ocho días en un hotel, una música, pues de bailes. Y ellos eran, pues la pareja. La pareja para ir a los bailes, y ir al cine y todo. O que de mí ya no, ya conmigo se retiró. La gente ya no sabía. Después me preguntaba, bueno, pues quién es la esposa, eres, eres socorro o eres Juana. Le decía yo, socorro, hombre. Le decía yo, bueno, así pasó. pues un día me dice, mi amiga Cruzita, dice, ¿cómo sigue? Le dije, mal. Dice, sí, se ve que tu marido nomás anda con tu hermana para arriba y para abajo, y que a ti te está haciendo a un lado. Le dije, sí, me hizo a un lado ya. Pero, ¿qué voy a hacer? Yo estoy enferma. Le dije, estoy muy enferma. Yo no puedo andar para arriba y para abajo con él. Le dije, no puedo. Yo estoy enferma. Le dije, estoy débil. Estoy anémica. Le dije, porque yo tengo la anemia muy fuerte. Yo estoy anémica. Solamente quiero estar acostado o sentada y yo no, le dije, yo estoy bien. Y dijo, le dije, ni modo que digas que no voy con los doctores. Yo voy con los doctores y los doctores no me hacen nada, no más la medicina. Le dije, estoy mal. Y diario me ha cargado esto. Dijo, ay, aquí abajo, dijo, está una señora. ¿Sabes? Esta señora, dice, es como partera. Dice, pero es muy buena, vienes de ir. Le dije yo, ¿tú crees? Dijo, sí, corre. A ver qué hay. Le dije yo, bueno, pues voy a ir. La señora siempre tenía su puerta cerrada. Pues fui y le toqué y me dice, pásate, mija, pásate. Y dice, estás muy mala, ¿verdad? Le dije yo, sí, yo me siento muy débil. Le dije, tengo mucha anemia. Dice, oh, que está bien, pásate. Entonces, me acostó en un sofá. Ella agarró dos, dos coras, dos pesetas. Pues allá son los pesetas mexicanas, ¿verdad? Entonces me puso una peseta, dos pesetas, una aquí y otra aquí. Agarró dos vasos grandes como estos y me los puso así. Ah, les puso la peseta y les puso un alcanfor. Le prendió el alcanfor. Me puso, la puso la moneda y le puso la otra moneda aquí. Pues el dinero y me puso otra y agarró dos vasos y me los puso así. Y cuando me los puso así, la carne se subió toda para el vaso. Se llenó el vaso de mi piel para arriba. Era el puro frío. Y luego agarró una inyección. Grande, una inyección grande. Roja. Era por, yo no sé de qué sería, pero era una inyección roja. Y me la puso. Hizo un remedio que era una botella, una botella roja. Dijo, toma todo esto. La inyección y la botella, pues me puso ya la inyección, pero tú vas a tomar la botella. El líquido de la botella, pues era un agua roja también. ¿Cómo dulce o...? Sí, era agua nomás, era agua. Pero como que tenía, cosió como raíces, porque ella era del rancho y cosía raíces. Y este, y cosió raíces y me llenó una botella. Me la llevé a la casa. Otro mes, ya no me bajó la regla, era Rafael. Ya no me bajó. Nomás me puso las monedas, me dio el agua y me puso la inyección y ya no me bajó la regla. Fue él, como si estuviera rápido allí. Rafa, luego luego, pues Alfonso ya no se fue. Ya se quedó y mira a mi muchachito. No, pues ya toqué el cielo, mija. Ya alcancé el cielo con ese muchacho. Y este, ya cuando tenía casi un año y medio, no, tenía dos semanas de nacido cuando dijo, Juana, este, porque era loco, era muy loco, él no lo detenía a nadie, ni nada. Dijo, Juana, ¿sabes qué? Este, mi papá me acaba de decir que en la piedad están ofreciendo un trabajo de ordeñador. y yo quiero irme. ¿Te vas? Y le dije, no, pues sí me voy. Sí me voy. Ahí voy con mi muchachito chiquito de dos semanas de nacido para la piedad con este hombre loco. Dije, pues me voy a ir porque pues, no porque le tuviera miedo a él ni porque tuviera miedo de que me fuera a hacer falta algo. No, nada, no lo pensaba. Yo tampoco. Dije, pues, sí me voy. ¿Te vas? Sí, pues vámonos. Pues ya llegaron una camioneta, echó la cama, echó todas las cositas del niño y nos fuimos. Y dijo que también se iba a la esperanza a mi cuñada porque Chavo, mi cuñado, iba a trabajar con la granja de puercos. Pues, inyectando los puercos, lavándoles el piso y bañándolos y todo eso. Alfonso, Alfonso, no. Él tenía como cien vacas que ordeñar. Era un montón de vacas. Y, ok, yo dejaba al niño dormido y me salía a ayudarle a, porque cuando ya venía todo el montón de vacas, ya tenía que tener todo la alfalfa o lo que es su comida de las vacas. Todo hacia lo largo, a lo largo. Ay, pero yo era muy, como que era muy así, ¿no? Me llenaba de hormigas negras y me ponía a llorar. Alfonso, mira, ya se me subieron todas las hormigas negras, ya estaba de las chiquilinas con el agua. Ay, ay, no te vayas a morir, decía. Y agarraba la manguera y me las tumbaba. Y ya me quitaba yo todo eso. Y me iba para adentro. Y ya estaba despierto el niño. Pobrecito de mi hijo. Lo mantuve con puras... ¿Sabes qué hacía? Pues yo le daba de comer. Pero, pues de mí. Pero después ya cuando estaba más grandecito, le daba refresco de naranja, como refresco de naranja con pan. Y luego dice, Esperanza llegaba. Ya cuando estaba más grandecito, así como le ha dado. No, pues ya cuando estábamos como le ha dado, ya casi nos veníamos para acá. Ya casi, porque todavía él ya se me volvió loco, Alfonso. Se consiguió una novia de que trabajaba en un burdel. Pero un día mi amiga, no era mi amiga, nomás así mi vecina, dice, no, pues que te debías de ir para tu casa, que qué estás haciendo tú aquí, que tu esposo, pues, él cuando tú te vas, él viene una señora a traerle de comer y que tú te vas porque él te manda a cualquier parte para que te salgas de la casa. Y sí, pues era la señora esa, la muchacha. Entonces dije, ok, pues en una ida yo tenía, yo cosía, yo sabía coser. Entonces, que voy y que ven, le dije a la señora que se llamaba Pabla, te vendo las máquinas, me las vendes, le dije, te las vendo, eran Singer, te las vendo y que las vendo. Y luego ya ella misma me consiguió un camión, en ese mismo camión que he hecho todas mis cosas y que me voy. Dije, en el nombre sea de Dios lo voy a dejar. ¿Qué voy a hacer? Aunque mi corazón vaya sangrando porque lo quiero tanto, pero pues, ni modo. no, mi hija, pues, a los dos años nació Lupe. Rafa te iba a tener cuatro añitos y ya, este, después, otra vez, pues que, ya me voy para el norte, pues que se viene para acá, para aquí a San Diego, yo me quedé, este, en la casa con mi mamá. Ya después de ahí, él, este, Alfonso, se vino para acá y me mandaba, me mandaba dinero y mi mamá dijo, pues que no, que ya era tiempo de que rentar un cuartito para que me saliera de la casa porque, pues porque ya era tiempo. Le dije, está bien, mamá. Y me, ella misma me buscó una casita y me fui para allá, me llevé mi camita, mis cositas y Rafael así, chiquito, brincaba todo el día en la cama donde le dije, ay, yo no sé qué voy a hacer contigo, nomás estás a brinque, brinque, brinque arriba de la cama y yo echando tanto lodo para que el piso esté parejito, enjarraba y dijo, y ahí le jalaba los pelos a Lupe, la aventaba y siempre la estaba molestando y bueno, y le dije, ¿sabes qué? Ahorita voy a hacer unas palomitas, cabrón, y te voy a poner una sillita, una mesita y vas a vender las palomitas afuera. Estaba chiquito, mi niño. Y luego dijo, sí, ándale pues, estaba tan chiquito, yo creo que estaba así como liafarno, que pongo una mesita, pero si Lupe estaba chiquitita y a los dos años nació, pues dos años tenía, que pongo unas palomitas de maíz y que las hago, y luego que se las pongo en una charolita y que las pongo allá abajo, afuera, afuerita de la puerta, no vas a ver qué iba a hacer el muchachito. Siéntate ahí, Rafa, ahí está, te dijo, está tan bonito, mi niño. Bien, con sus ojos muy chillones, con sus ojos muy chillones, estaba hermoso mi niño. Y entonces ya ahí sentado, pero ahí se sentó, él como si fuera muy grande a cuidar sus palomitas. Y luego ya, pues sí, se las empezó allí, según estaban los paquetitos de palomitas de palomitas ahí, y este, y luego ya, nomás un día, es que yo para que se entretuviera, porque el papá, mi papá, mi papá, y yo quiero a mi papá, y yo quiero irme con mi papá, y andábamos chiquitos, así de su edad, y dice, Pedrito Fernández estaba ya cantando, ya cantando, y decía, pues la canción de que yo traigo la sangre caliente, ¿verdad? y entonces dijo, pues no sé si era de la canción de la mochila azul, y Pedrito Fernández cantaba la mochila azul, ¿verdad? La mochila azul, porque era un niño, y él, que se enfada, que se enfada, estaba chiquito así, y que se enfada así, y ahí que dice, ay, ya me tienen enfadado todos esos chiquillos con la mochila azul, y yo, que traigo la sangre, caliente, pero, porque Vicente Fernández cantaba, traigo la sangre caliente, ¿verdad? No me la puedo apagar, y que, quién sabe qué, y él, y todos los chiquillos, como era la moda de la mochila azul, y la chiquilla del pelo color, del, ¿sabe qué? La niña de la mochila azul, todos los niños, chiquitos, pues, pues él no tenía más que, también no tenía cuatro años cuando nos vinimos, entonces, que, tú, mi hija, pues ya, él dice aquel, ay, me enfadan, todos esos niñitos, ay, todos esos chiquillos, me dicen, ay, traigo la mochila azul, ay, la mochila azul, y yo, traigo la sangre caliente, se metía abajo de la mesa, o si no, abajo de la silla, salte Rafa, salte mijo, ven, vamos a jugar, no, no quiero jugar, yo quiero ir con mi papá, y dije yo, está bien, mijo, te quieres ir con tu papá, te voy a llevar con tu papá, entonces, dijo mi papá, Juana, si quieres, él luego ya me escribió Alfonso, y dice, vente, te voy a mandar este dinero para que te vengas, si te vienes, bueno, y si no, pues no, tú sabrás, pero yo, este, ven, te dije yo, pues ok, me voy a ir porque, mi niño quiere a su padre, le voy a dar a su padre, pues sí, que me, que le digo, no, no me puedo ir porque, dentro de tres meses me voy a embarazar, me estoy, me voy a aliviar de Sandra, voy a tener una niña, ¿cómo? sí, ¿por qué no dijiste para qué? a ti no te importo yo, a ti, te importan otras prioridades, ya te importé, pero como ya ha pasado, todo esto, ahora te están importando, le das prioridad a otras cosas, pues, pero, nomás que me, que me alivie, me voy a ir, sí, mi chiquilla tenía unas dos semanas de nacida, cuando dijo, cuando dijo a mi papá, es tiempo, Juana, de que, de que te va, de que te lleve, le dije, ¿me vas a llevar? dijo, sí, te voy a llevar, y hoy está bien, que me suba un chingado tren, nos vinimos a, allá, a Guadalajara, y en Guadalajara fuimos al tren, en vez de ir a un avión, fuimos al tren, y nos vinimos, duramos día y noche, caminando por el tren, llegamos aquí, a, a Tijuana, entonces, dijo, vamos, dijo mi papá, vamos a la, allí donde están, que venden todas, donde están todas las muchachas, ahí, ¿cómo le dicen la? Sí, es como, no sé, un nombre en español, sí, ahí fuimos, y ya, este, ahí estaba él, con Chavo, su hermano, comiendo tacos, ahí, uh, Rafael, que lo mira, y que se echa a correr, y que lo abraza, y ahí está, ahí lo tiene abrazado, y, pues, ya no lo aflojó, ya fue, siempre que, que estuvieron juntos, hasta que, se murió, hasta que se murió Alfonso, estuvieron juntos, y, pues ya, él, se acabó todo, y, y ya, su papá, y se acabó su papá, y él, ya empezó, a hacer, que quería hacer una cosa, que quería hacer otra, que yo quiero hacer música, que yo quiero hacer, ay, mi hijo le decía yo, pues, haz lo que tú quieras hacer, ¿qué te voy a decir yo? Lo que tú quieras, todo, todo, todo lo que tú quieres hacer, lo logras, y, y hazlo, la mejor parte de ser madre, es verlos crecer, verlos crecer, ver sus logros, ver desde que, van al primer día a la escuela, y, ver cómo van logrando ellos, cada día, tener, van conociendo amistades, en las escuelas, sus amiguitos, pero para uno, es, el mayor orgullo, es verlos crecer, y que cada día, ver que, qué inteligente es mi hijo, gracias a Dios, y es mucho orgullo, para una madre, y, aunque yo los descuidé, porque me iba a trabajar, pero, este, Rafael, Sandra, ellos, me acompañaron a Carlos, cuando Carlos, se lastimó, sus piernas, por andar jugando fútbol, chiquito, y, este, y, pero todos, es, un orgullo, cada uno, cada uno de mis hijos, es un orgullo, para mí, y, pues, logré mucho, porque, a veces digo, hijo, lo siento, porque no los eduqué bien, no les di el tiempo, que ustedes quisieran, porque yo me iba a trabajar, o porque los, ustedes venían de la escuela, y yo no estaba, para darles de comer, o ustedes, no estaba yo, para darles de desayunar, este, perdón, porque, pues, yo tenía que trabajar, para ayudar a Alfonso, un poquito, porque éramos muchos, y, este, yo no era de andar pidiendo, en los huélferes, y, pidiendo aquí y allá, no, yo no era de esas personas, y, este, pues, tenemos que trabajar, para las personas que queremos, para arrimarles comida, o para arrimarles, o lo que sea, yo le daba cinco dólares, o diez dólares, y así iba a la escuela, le daba diez dólares, no te los gastes todos, eh, mi hijo, aguarda cinco, porque mira, luego después, si quieres tomarte una soda, o comprar algo, no vas a traer dinero, por eso, gástate nomás, la mitad, y la mitad la guardas, y así, y así, pero, fue mi mayor orgullo, Rafael, y todos, todos, como iban creciendo, es muy bonito, que un padre, esté cerca, de sus hijos siempre, y que no, yo les digo, primero, fuimos mamás, no porque, yo le digo a Cristina, Cristina, primero están tus hijos, uno primero es, primero madre que mujer, ¿sabes por qué? Porque los hijos no pidieron venir al mundo, los hijos no vinieron, no quisieron, no dijeron, aquí estoy, no, uno los trajo, entonces uno ahí tiene que estar donde están ellos, lo que sean hijas o hijos, pero ahí tiene uno que estar con ellos, porque son tus hijos, tú los trajiste, si yo era que me fui, los abandoné, yo me estaba muriendo, por mis hijos, y yo decía, no, yo quiero estar con mis hijos, y yo decía, ay, pues, ¿qué hice? que me vine y los dejé, y pues ya todos, ya todos grandes, ya te digo, yo sí les digo, no, a todas las mujeres, que yo platico, que me dicen, ay, pues que tengo, que ando, ay, no, mija, no, tú sabrás, pero yo sí te digo, que primero cuida a tus hijos, y después tú, dale de comer a tus hijos, acompaña a tus hijos, ve a estar con tus hijos, y después, primero si es madre, le digo, primero si es madre, que mujer, porque los niños no vinieron, porque quisieron, sino porque uno los trajo, mientras estén chiquitos, y te necesitan, pero los hijos siempre te necesitan, siempre necesitan a la mamá, y al papá. Él me dijo que su favorita cosa hacer es, venir a visitarte, y mirar, las telenovelas en la cama, y ya mirábamos telenovelas, y ya estábamos viendo las telenovelas, y se acostaba, ya ve las telenovelas, y este, dice, mira mamá, no, yo sí voy a ser artista, ese cabrón está ahí, bien feo, yo voy a ser artista, le decía, tú vas a ser artista, amigo, tú estás guapo, si vas a ser artista, porque, yo nunca le dije, casi a ninguno, no, siempre sí, sí, y este, y, pues, no, decía yo, para qué le voy a decir, que tú no puedes, tú puedes, sí, tú puedes, en la vida se puede, tú sí vas a poder, yo no, porque yo soy tonta, pero tú eres inteligente, tú sí, y ahí estaba, pero, sí, él es, es, todo lo que él quería hacer, criar, criar, así como es ahora, que está pensando, qué va a ser, qué, así ha sido, siempre, 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 siempre,